piedra papel o tijera ya piedra papel o tijera ya quien elige cara corona el que adivine si él dice cara y cae cara punto verde si él dice cara pero cae corona punto amarillo viceversa ok está la cara y está la corona aquí en la parte más plana permiso cae cara punto amarillo se lo lleva al punto amarillo digo el equipo amarillo y esto se pone 7 7 3 no 6 7 7 a 3 ok esto se pone 7 a 3 señoras y señores 7 x 3 vamos a ver secretarias que sigue no el más relajado el peso muerto porque el de la el de la esa requiere montón también no es el último pero éste requiere montonazo de esfuerzo digo no en este este lado de las pañueletas y las patas miro de esta bicha cómo va a poder correr vamos a pasar ok chicos y chicas damas y caballeros nos vamos para el otro lado podés correr pero me da calante después ok qué onda con aquí podés correr podés correr sí a que me duela tengo que correr ok ok vamos en procesión ajá pero en cámara lenta pero en cámara lenta pero claro que sí hasta la última hasta que le quede sin respirar todo por el equipo amarillo me llega pues sí esa es la actitud vaya equipo amarillo y equipo verde vénganse por favor para este lado y el chiquimambe y el chiquimambe lo bueno fue que fue golpe internacional dice nada lo diga en guatemala jajaja qué onda chiquimambe cuál es la pata esa ya la vamos a mandar a traer uno jajaja ok equipo amarillo equipo verde equipo amarillo equipo verde presentes es que anda jodido de las patas y que va a quitar abajo dicen que hasta verde había puesto el cierto jajaja bellas ya son las bellas hoy sí ya le hacía el demonio la camisa donde quedó hija el demonio que la había metido sí mamá mira como sí a qué hora fue eso cuando yo estaba tirada ahogarse quería venir a la agua va a creer las mexicanas te zampo un montón en la nariz y en la boca vaya equipo amarillo equipo verde vamos el orden que teníamos es el de las pañoletas pero yo sé que están cansados están deshidratados y si hacemos eso van a volver a caer así que nos vamos a ir al que está un poco más fácil digámoslo así que es el peso muerto y ah el de doble lazo también van a cansarse y aparte de eso y vos crees que en el lazo no se van a fregar las manos también la pañoleta pero eso sí trátense bien porque yo no quiero ninguna mujer más caída lo que nosotros tenemos que hacer yo digo que este está en el puesto pienso yo por lo que está por ahí los capitales también por ahí los capitales también por ahí el de la si ok ok ¿cuál? usted está feliz si yo estoy contento yo también contento y Felita está contento claro claro ok feliz de estar entonces ¿cuántos puntos tiene un mismo otro? 7-3 7-3 un gran milagro de Dios sí 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 bueno que una vez el Barcelona le empató sí con un 7-0 ajá de verdad vaya ahí quédate vaya entonces entonces capitanes decidan ustedes dos vamos con el peso muerto vamos con el lazo o vamos con el programa que es la pañoleta peso muerto otra moneda por favor ok peso muerto pañoleta piedra, papel, tijera para ver quién canta piedra, papel, tijera ya ok usted canta cae caro nos vamos al peso muerto ok hay una moneda porfa que es de coco coco ok este es el reto del peso muerto equipo amarillo equipo verde se le hace un llamado al peso muerto gracias din don din don así como está haciendo este bichito miren recibe soca la papa soca la papa soca la baby soca la baby uy ok lo vamos a hacer de la siguiente manera para hacerlo rápido como tenemos suficiente espacio se van a subir un es verde un amarillo el que caiga primero pierde ¿qué pasó? ah las parejas vamos a ver cómo estamos los equipos aquí están completos solo la bella la bella está afuera es una y quién y Alex Alex está afuera ya no aguanta tenemos dos pérdidas equipo aquí tenemos de baja ¿quién es? y la mona la mona está la fátima chiqui man este no puede dar chiqui man si porque como es de acá no hay problema ok entonces tenemos a la daisy y y no porque la mona está la fátima no es que la ellos le faltan dos entonces a ellos le faltan dos y ustedes tienen uno más ¿tenemos dos más? sí vaya entonces sale chico ok vaya entonces vamos a hacer de la siguiente manera capitanes viendo para acá al fondo ustedes van a ir llamando uno por uno al mismo tiempo les van a ayudar si son chicas o si son hombres y se consideran que alcanzan el problema pero si no le ayudan de la cintura para que se impulsen se agarren y empiece el conteo regresivo ok eso muerto ¿ah? no no porque va a ser dos entonces vamos a ver vamos a ir haciéndolo de la misma manera uno le manda al otro así que esto no es nada que se puedan golpear así que si quieren mandar hombres y mujeres se van y la dicen y la dicen está ahí vamos chicle está ahí está dormida ok bye entonces piedra, papel o tijera para ver quién empieza piedra, papel o tijera ya que tico manda usted norma no porque los dos tienen fuerza los dos le pueden levantar de la cintura no pasa nada no 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 ojalá la cuchilla se cae la mano ojalá lo voy a poder se cae la mano y que rechete vaya la van a sostener ustedes no le van a soltar la cintura hasta que yo diga cuando ellas ya se agarren firmemente porque tiene el hierro está grueso así que tienen que ellas estar seguras ok ok cuando yo diga uno, dos, tres ustedes levantan cuando escuchen el pito ustedes la sueltan ustedes tienen que estar listas chicas la primera que caiga es punto perdido y punto del otro equipo ok uno, dos, tres vamos Ale agárrense ya Aleandra si ok ya vamos Ale vamos Ale Un poco más, un poco más, vamos, 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 está cerca, está cerca. Vamos, 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 eso no es nada normal, vamos. Tranquila, tranquila, tranquila. Bien, Ale, tranquila, bien, Ale. Bien, Ale, tranquila, respira el espacio, respira el espacio. Respira el espacio, Ale, respira el espacio, Ale. Ya que comenzó a tantear, ya que comenzó a tantear, tranquila, Ale.